Bienvenidos, hoy estamos con Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de la Nación entre 2015 y 2019, cruzando toda la presidencia de Mauricio Macri, para muchos el mejor candidato a jefe de gabinete de un eventual co-gobierno del PRO con la Libertad Avanza. Es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, tiene un progrado en Negociación, un máster en Administración por la Universidad Austral, desarrolló su vida profesional en el ámbito privado, principalmente como presidente de la empresa familiar Dietrich, y en el año 2009, de la mano de Esteban Bullrich, se une al PRO y a la Fundación Pensar. Ese mismo año es convocado por Mauricio Macri, en ese entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para ocupar el cargo de subsecretario de Transporte de la Ciudad. Durante su gestión, rediseñó la circulación con la construcción del Metrobús, en el más icónico de todos, que es el de la 9 de julio, que transformó la fisonomía de la avenida para siempre. También instauró el sistema de EcoBici, y las bicicendas, era el famoso porque iba a trabajar en bicicleta. Tuvo un rol destacado en la campaña presidencial del 2015, y en diciembre de ese año, con el triunfo electoral de Mauricio Macri, nombrado Ministro de Transporte de la Nación. Fue responsable del desarrollo del Plan Nacional de Transporte e Infraestructura, elogiado hasta por la oposición, recuerdo al Roberto Lavagna, por ejemplo, ponderar el acierto de promover las compañías low cost, como uno de los grandes logros de esos cuatro años de Macri. Y en el marco del G25, que es una organización que creó con Esteban Bullrich, participó del armado del Plan Sevillero, para reclutar funcionarios jóvenes y armar los equipos para gobernar el país, la provincia y la ciudad en el futuro. Dentro del PRO, es secretario del Voluntariado y fiscalizador electoral, y en sus redes sociales se presenta como economista con vocación por lo público. Está casado y tiene dos hijos. Muy buenas tardes, muy lindo tenerte acá. Y contame primero, hace poquito, en febrero, publicaste en tus redes sociales, a más de ocho años del inicio de nuestra gestión, creo que es interesante poner en perspectiva el cambio de era que celebro esté sucediendo. Nosotros en 2015, 2019, sufrimos todos los embates y ataques al cambio que proponíamos. Contanos en qué te parece similar al gobierno de Macri, este gobierno de Javier Milei. ¿Cómo estás, Jorge? Cuatro años en el reportaje anterior, las cosas que pasaron en Argentina, ¿no? Creo que si apostábamos que iba a pasar en cuatro años, no había ninguna chance que acertemos de que, por ejemplo, que Milei iba a ser presidente, ¿no? No era conocido siquiera hace cuatro años. Exactamente. Quizás hasta te nombraban a Milei y tenías una imagen difusa. Mira, ¿qué coincidencias hay? Mira, yo creo que estamos viviendo un cambio muy profundo en Argentina. Un cambio muy profundo que se genera desde la gente. Para mí, muchas veces el análisis político, la mirada de los analistas, de la política, es más del lado de la oferta, de quiénes son los actores. Y yo he ido, en mis múltiples recorridas por el país, viendo un poco más en profundidad el lado de la demanda, es decir, de la gente. Y ese cambio profundo que, en mi rol así de político, empecé a recorrer el país, lo venía recorriendo siempre, me gustó mucho recorrer Argentina, pero 2014, 2015, lo veo como un primer hito muy importante, la victoria de Mauricio Macri. El gobierno de Mauricio, con sus altos y bajos, el 41%, la profunda sentimiento y vocación de cambio que hubo en la elección del 2021, que ganó juntos por el cambio, nuevamente repitiendo esos valores del 45%, y después la elección de Milei, o la irrupción, esta explosiva de Milei. Y creo que ahí atrás de esa visión, necesidad, pedido de cambio a la gente, hay un profundo artajo con la política, con una forma de hacer política en Argentina, que quizás se termina de exteriorizar y ser visible en la pandemia, donde la gente percibe que este Estado que me cuide, ya me abruma, me limita a mis libertades, y donde la cierta impunidad en la política, o la impunidad que hay muchas veces en la política, se exterioriza con el vacunatorio VIP, la fiestita de Olivos. Muchas veces nos sorprendíamos, o decíamos, ¿cómo puede ser que la corrupción no salga tan fuerte en la gente? Pero la corrupción es algo muy intangible, que la gente no ve la correlación directa, necesariamente, mayores impuestos o menores servicios a partir de la corrupción. La fiesta de Olivos, o el vacunatorio VIP, sí, fue algo... Yo estoy encerrado, vos político podés hacer la fiesta, yo no tengo vacuna, vos político sí tenés la vacuna. Entonces, yo creo que la situación que vivimos hoy tiene un comienzo en ese gobierno, Mauricio Macri, y Milei hoy es posible por ese cambio de la sociedad y por esos cuatro años de Mauricio. Bueno, concretamente, Mauricio Macri dijo recientemente que su gobierno era el prólogo de la libertad de avanzar. ¿Lo ves así como una continuidad? 100%, porque si bien este gobierno profundiza mucho más esas ideas, esa agenda de equilibrio fiscal, de austeridad, de cuidar los recursos del Estado, de administrar bien las empresas públicas, de generar condiciones para que las empresas se desarrollen, de bajar impuestos, todo eso comenzó en ese proceso en una sociedad que había muy poca escucha para estas cosas y que esa crisis que nosotros recibimos era bastante asintomática. Por lo tanto, la situación desde el punto de vista tanto de la política pública como de la capacidad de escucha de la sociedad cambió mucho estos ocho años, pero yo siento que esto es la continuidad hablando en los temas políticos, en los temas económicos. Después hay un montón de otras cosas para ver en este gobierno de cómo se desenvuelven, pero en los temas económicos no tengo duda. Y ahí te digo tres cosas que a mí me movilizan mucho y por las cuales soy optimista de mi ley. La convicción que tiene en tres puntos que para mí son claves para Argentina. Uno es el tema fiscal, que obviamente la contracara es la inflación. El segundo, el tema de la corrupción. Y el tercero, que muchas veces no se nombra tanto, es eso que yo siempre he transmitido cuando estaba en el gobierno de la Argentina encadenada. Esta Argentina donde el que invierte, vos que querés poner un diario, contratar gente, etcétera, etcétera, es todo carrega obstáculos, todo. Desde la habilitación del kiosco, el restaurante, hasta el trámite que hay que hacer, el apoderado de no sé qué cosa, la certificación de no sé qué cosa, todas las normas y las leyes que hay alrededor. Y ahí veo también una profunda vocación transformadora de desarmar todo eso para liberar las fuerzas del sector privado, que es el único que tiene capacidad de generar riqueza. Ahora, por ejemplo, hablando de las diferencias, vos estabas en contra de que se privatizara Aerolíneas. ¿Hoy crees que habría que privatizarla? Sí, yo no sé si estaba en contra. Yo decía que no necesariamente es la solución. Digamos, Aerolíneas es un problema para Argentina. Hoy salió en el diario estos días de que a partir de que hay competencia en la ruta Buenos Aires-Montevideo, los pasajes Aerolíneas los bajan un 30%. En un punto, dramatizando la cuestión, o exagerándola, Aerolíneas es una estafa. Una estafa que fue comprada por parte de la sociedad, parte de la opinión pública, parte de la dirigencia, con esta visión del rol social de Aerolíneas. Lo único que hizo Aerolíneas, Jorge, es limitar que haya competencia. E intentar los sindicatos de competencia, los sindicatos de Aerolíneas, que toda competencia que apareciese, matarla. La TAM fue un ejemplo, que la combatieron constantemente todo el tiempo hasta que lograron la charla de Argentina. Fue la primera empresa que se va del gobierno anterior de Alberto Fernández. Entonces, mataba la competencia y decía, yo soy el único que estoy, por lo tanto, si no estoy, no hay conectividad en el país. Entonces, necesito que me subside, me subside, me subside, porque soy la única herramienta de conectividad. Y a su vez, una cuenta ridícula, no pierdo plata, porque con lo que genero con el turismo se compensa el subsidio que pone el Estado. Ninguna parte del mundo hay compañías aéreas que le pongan el plata al Estado. En todas las partes del mundo las compañías aéreas generan turismo. Por lo que yo siempre dije y digo, hay que resolver de raíz el primer de Aerolíneas. Que básicamente es que no reciba subsidio del Estado, es una aberración. Y que no tenga ventajas respecto a la competencia, respecto a los otros. Que en el gobierno anterior de Alberto Fernández, nuevamente, se desequilibró la cancha contra las low cost. Ahora, algunas cosas. Por ejemplo, este vuelo a Montevideo. ¿Por qué no existía? Porque Aerolíneas, barra La Cámpora, barra quienes manejaban el sector aéreo en el gobierno de Alberto Fernández, no permitían que las low cost viajen de Aeroparque a Montevideo. Sí lo podían hacer de Saiza. Un viaje a Montevideo de 35 minutos, nadie lo va a ir a tomar de Saiza. Por lo tanto, no podía competir Flybondi o Jetsman. Ahora, con el cambio de gobierno, los autorizan salir de Aeroparque, Jetsman empieza a volar, bajan los precios, más uruguayos van a venir ahora a comprar y a hacer turismo a Argentina, a hacer negocios, los argentinos que van allá, y todo eso genera desarrollo. En el futuro, no tengo duda, a mí me tocó administrar muchas empresas públicas, creo que ocho, Belgrano Cargas, Los Trenes, Aerolíneas, Intercargo, EANA, etc. El Estado no tiene nada que hacer manejando sus empresas. Lo que sí pasa es que, como la destrucción de valor manejándolas el Estado que hizo el kirchnerismo, te doy un ejemplo, Belgrano Cargas, empresa de trenes estatal, debe ser la única empresa de cargas en el mundo que pierde plata. Era privada, manejaba 6 millones de toneladas, 3.300 empleadas. Se estatiza, pasa de 6 millones de toneladas a 2 millones y medio, es decir, cae casi 2 tercios. Cae a un tercio. Los empleados de 3.300 pasaron a 4.800, es decir, crecen casi un 50%. La operación así, la gente así. La agarramos nosotros, pasa de 2 millones y medio de toneladas a 6 millones de toneladas de vuelta y la bajamos de 4.800 a 3.900. Vuelve el kirchnerismo, de vuelta lo llevan a 4.800 empleados. Entonces, lo que han hecho ellos es destruir el valor de estas empresas. Atrás de ellos hay muchísimos subsidios, muchísima plata. Esa plata es la contracara del déficit fiscal, el déficit fiscal es la inflación. Mi mirada siempre fue eso, pongámoslas en equilibrio y después privaticémoslo. ¿Qué pensás de, por ejemplo, Patricia Burri, que propone directamente una fusión del PRO y la libertad avanza? ¿Que ambas fuerzas deben amalgamarse o que cada una debe mantener su identidad? Mira, yo creo que Argentina está en un punto de inflexión. Donde tenemos una posibilidad muy cierta de que salgamos de esta trampa de decadencia económica en la que venimos, en la cual, para salir, lamentablemente, esto implica un esfuerzo enorme de toda la sociedad. La gente, las empresas, los gobiernos municipales, provinciales, nacionales, los empleados públicos, las empresas públicas, etcétera, etcétera. Te diría que nadie se salva en esto. Porque la realidad es que cuando ajustás de una forma violenta, para decirlo de alguna forma, inevitable, eso, si no impacta a todos, también termina siendo injusto. Frente a esa situación, yo creo que hoy hacer elucubraciones partidarias de qué es lo mejor para uno o para el otro, me parece que no es lo conveniente y no es el momento. Primero, porque no hay que tomar ninguna decisión hoy. Y segundo, porque yo creo que genuinamente todos los que creemos que Argentina necesita un cambio profundo, tenemos que apoyar, independientemente de donde estemos. Y no por una especulación partidaria, sino por una cuestión de convicción. Yo apoyo en todo lo que pueda a este gobierno para que le vaya bien. No especulo que le vaya bien para que eventualmente hagamos algo juntos y que nosotros o yo haga una cosa o la otra. Y me parece que eso es también parte de entender lo que está viviendo de la sociedad. La sociedad no está pensando si el PRO o la libertad avanza, si se juntan o no se juntan, si el radicalismo es esto o aquello o lo otro. Está pensando en cómo aguanto porque siente mayoritariamente que si aguanta y esto sale bien, van a poder tener un futuro que sentían que estaba perdido. Independientemente de eso, ¿te parece bien que haya, ocupando puestos importantes con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Economía, ministros que ocuparon el mismo puesto en el gobierno de Macri? Sí, sí, son decisiones personales, y sí, te hago un asterisco en el caso de Toto Caputo, Santi Bausilli, Pablo Quirno, que son tres personas muy relevantes en este gobierno que tuvieron una participación muy activa en el nuestro, trabajamos mucho juntos. Yo me saco el sombrero porque había que agarrar esta papa caliente. Si sale bien, son héroes. Si sale mal, agarrate. Hoy, el barco lo han estabilizado, pero en diciembre no sabíamos si íbamos en hiperinflación, si el dólar si iba a 2.000, a 3.000, a 4.000. Por lo que creo que hay un nivel ahí de compromiso, de patriotismo. Cada uno tendrá sus razones personales y sus motivaciones, pero hay, en estas cosas se compromete la familia, los hijos, la mujer, la persona. y yo realmente lo destaco profundamente porque conociéndolos a ellos sé que lo hacen genuinamente con una vocación de aportar y de resolver. Ahora, lo dijiste esto, si sale bien, son héroes, si no, la van a pasar muy mal. ¿Qué pensás en ese sentido de aquella frase de que si mi ley tiene éxito, el pro va a ser la UCD de Menem ni si fracasa será el frepaso de la Rúa? No lo sé. Nuevamente, muchos en el pro, empezando por Mauricio, y yo tengo la misma convicción, apostamos a que esto salga bien. Si eso significa que el pro se diluye en el futuro, será un costo, pero gran parte de nosotros, y estoy seguro que Mauricio también, pero muchísimos de los que nos metimos en la función pública, muchos de los que entraron por G25, después te hago algún comentario de eso, nos metimos porque sentíamos que Argentina no iba bien porque estábamos descreídos de los políticos que estaban llevando las riendas de nuestro país y con la vocación de sacar el país adelante. Si hubiese estado en Suiza, yo no me hubiese metido en política. Por lo que, si el país era adelante y entendiendo también que nosotros fuimos la semilla o el comienzo de este proceso, bueno, bienvenido sea. Me parece que especulaciones políticas en este momento de que el otro día en G25 hacemos un Zoom todos los jueves y Mauricio vino y dijo es un momento hacer lo correcto aunque esté en conflicto con lo conveniente y lo correcto hoy es acompañar independientemente de lo que pase con el PRO. Digo independientemente porque yo creo que tenemos que trabajar con la identidad del PRO, tenemos que fortalecer el PRO, yo estoy acompañando en el nuevo proceso pero si la situación te va llevando a que el éxito hace que se diluya esto del PRO a los fines del país bienvenido sea. Mauricio Macri volvió a presidir el PRO. ¿Crees que podría, debería ser candidato en el futuro a lo que fuese a una posición legislativa o nuevamente a presidente en 2027? A mí hay que hacerse a Mauricio la pregunta pero más allá de Mauricio que un presidente vaya de diputado nacional es algo que a mí me llama la atención. ¿De senador como Cristina? En general también. Cuando hay una situación institucional ya como es en Chile si no me equivoco los presidentes van al Senado bueno eso es una cuestión institucional y creo que es parte de jerarquizar y valorizar esa figura del presidente pero mismo cuando yo veo a alguien que fue ministro de infraestructura y después se va de ministro de una provincia digo qué necesidad tú único para mí la vida es ir teniendo los desafíos tú único en la vida es estar ahí en un cargo público creo que el aporte también de la experiencia de uno disminuye porque uno cuando tuvo una experiencia tanta exposición y responsabilidad y don Costado tiene una capacidad de apoyar y acompañar un montón de otros que si estás volviste a ser subsecretario si yo volviese a ser subsecretario de transporte de la ciudad de Buenos Aires entonces esa es la primera reflexión la segunda ahí sí es información si existiese una disyuntiva que no existe pero jugando con un modelo matemático que a mi ley le va mal y Mauricio vuelva a ser presidente o a mi ley le va bien y Mauricio nunca más es presidente Mauricio te firma a la primera que a mi ley le vaya bien y no sea presidente para mí no está en lo más mínimo en su cabeza volver a ser presidente y es presidente del PRO pura y exclusivamente porque es la única figura que quizás tiene capacidad de unir un montón de piezas que estaban con alguna lastimadura dentro del PRO ¿qué papel debería tener Horacio Rodríguez Larreta? ese papel lo tiene que decidir él creo que el papel que quiere tener cada uno dentro del PRO lo tiene que decir cada uno el otro día Mauricio me comentaba que Gaby Michetti tiene ganas de asumir algún rol así que yo creo que lo tiene que es una decisión que tiene que tomar Horacio ¿hay algunas diferencias en televisión de Mauricio Macri quien presidió el PRO hasta su asunción que fue Patricia Bullrich en esas en esas dos misiones vos estás más cerca de Mauricio Macri que de Patricia Bullrich no sé cuáles son las dos visiones pero sí yo estoy muy cerca de Mauricio te diría especialmente yo estoy muy cerca de Mauricio a la persona porque tanto con Mauricio con Marcos Peña con Gustavo Lopetegui con Nico Duhovne y no quiero seguir enumerando siento que fuimos juntos a la guerra una hermandad sí ese sentimiento ahí también estaba Patricia Bullrich ahí también estaba Patricia pero Mauricio lideró este proceso tuvo una enorme confianza en mí cuando yo creo que salí del gobierno con cierto reconocimiento pero cuando me contaba Mauricio en diciembre del 2019 que cuando me puso como ministro de transporte la gente le decía pues este pibe este tipo que no sabe nada de estas cosas que no tiene volumen político esas palabras que usan los políticos y después cuando se achicó el gabinete también tuvo mucha confianza en que yo siga como ministro un ministro de transporte que era un ministerio que ni había existido antes un ministerio nuevo y a su vez esa convicción de Mauricio de hacer las cosas bien yo recuerdo una reunión estaba Germán Busi y Kranzer Manuel López Menéndez le mostramos el plan de metrobuses del conurbano y era casi todo en territorio celeste es decir del frente de todos unión por la patria no se como se llamaba en ese momento y entonces alguien planteó che esto lo estamos haciendo en todos lugares que son adversos a nosotros electoralmente y Mauricio dijo mira si después de hacer todas estas cosas que cambian radicalmente la vida de la gente siguen votando por el peronismo siguen votando por el peronismo no es mi culpa bueno eso le pasó a Rodríguez Larreta en los barrios populares que él mejoró terminó perdiendo la atención pero ahí está para que para que haces las cosas haces las cosas porque vas a transformar o para que tener tres votos más para tener tres votos más es mucho más efectivo iría a repartir tres heladeras pero las tres heladeras no cambian la vida de la gente el metrobús de La Matanza el metrobús de Florencia Varela el metrobús de San Martín el 3 de Febrero el de Quilmes le cambiaron la vida a la gente obviamente le cambiaron la vida a la gente en un contexto de que hay un montón de otras cosas que no cambiaron pero si hubiesen cambiado un montón de otras cosas que viajes y tardes una hora menos en colectivo y esperes una estación segura etcétera cambia radicalmente la vida se pronosticaba una decisión en el PRO entre halcones y palomas que finalmente no sucedió esa decisión termina produciéndose tácita o explícitamente en el radicalismo yo creo que el nivel de la crisis Jorge del del 2023 ¿no? que es una crisis que fue profundizándose pero que es una crisis que que tiene desde los últimos 20 años para decirlo de alguna forma es tan profunda y se hizo tan tangible que nos interpela a todos en donde estamos en nuestras ideas básicamente yo escuché una entrevista leí una entrevista el otro día de Gustavo Valdés el gobernador de Entre Ríos con quien siempre tuvo una gran relación y coincido en el 100% de las cosas que dijo 100% no hubo una respuesta que no coincidiese entonces cuando estamos discutiendo las leyes estas de regulación las leyes estas de fiscales etcétera etcétera lo que se va viendo no es espacios políticos sino miradas distintas te referís al gobernador de Corrientes yo hablaba de Gustavo Valdés el gobernador de Corrientes pero lo que decía era que coincido 100% y después leo cosas de otros radicales que coincido el 5% entonces para mí lo que está reconfigurándose es dónde estamos cada uno de nosotros en nuestras ideas y me parece que es probable que haya una reconfiguración política en ese lugar que no solamente significa que partidos se unifiquen o se fusionen sino de acompañar ciertas ideas ciertas leyes ciertas iniciativas o oponerse concretamente junto por el cambio el excambiemo como que dejó de existir crees que tendría que haber una nueva reconfiguración de la alianza que construya alrededor del PRO con no sé la parte de los radicales más afín más cercana excluyendo la más lejana excluyendo la coalición cívica sumando de alguna manera como aliado no sé si táctico o estratégico a la libertad avanza mira en la elección de en la votación del DNU gran parte de los juntos por el cambio votamos iguales en muchas provincias juntos por el cambio se mantiene en muchas intendencias juntos por el cambio se mantiene entonces nuevamente yo creo que hay una cuestión partidaria que para mí es cada menos trascendente de hecho mi ley es un ejemplo sin partido sin estructura sin nada sacó el 56% de los votos nunca nadie sacó tanto pero es cierto que después no puede gobernar porque no tiene diputado ni senador ni gobernador ni intendente no sé si no puede gobernar después le charlamos qué significa gobernar o no gobernar pero sí cada vez más ver una discusión profunda de ideas y me parece que algo muy positivo de esta época que las mira yo saqué Pierpaolo Barbieri que es el creador de Wallah un empresario joven argentino brillante que se casó ahora la semana pasada le mando un abrazo sacó un tweet preguntando que no hacía falta el previaje no no sobre el si tenía que haber o no un tren o más que nada que tenía que haber un tren es ahí Aeroparque tema que super estudiamos y yo contesté que Urnacian siempre quiso no sé no si la idea de un tren bala o un tren rápido si lo hace él fantástico pero a mí nunca me lo plantearon y si tengo que decir que Aeropuerto de Argentina 2000 en la época nuestra de gobierno hizo inversiones monumentales como nunca se hicieron y que digo siempre para mí depende mucho del regulador lo que hace el regulado pero yo le hice una respuesta explicando técnicamente los por qué de no que no que no es prioridad y no tiene sentido en Argentina y tuvo un millón de views un millón el mío un millón 700 mil el de él dos millones 700 mil algunos se replicarán obviamente no había ese nivel de escucha para estas cosas en el 2016 en el 2015 2019 ahí vuelvo nuevamente la sociedad Jorge ha cambiado dramáticamente si no nos explica que después de cuatro meses de un ajuste como no se hizo nunca en la historia a mí me tocó aumentar el colectivo de 3 a 6 100% recibí críticas de todos no me acuerdo que dijiste vos pero seguramente te he criticado pero sí me acuerdo una persona que súper admiro como escritor como periodista como persona Jorge Fernández Díaz de un editorial que hizo porque yo en una entrevista con Longobardi dije en términos porcentuales es mucho en términos nominales no es tanto porque el tren aumentaba de 1 a 2 pesos que era nada tampoco en ese momento y entonces Jorge dijo que mi falta de sensibilidad de la cuestión esto que yo que el otro este gobierno aumentó 5 veces el colectivo de 50 a 250 prácticamente no hubo observaciones es muy profundo ese cambio en la gente y me desvíe lo que te quería decir es con esos cambios tan profundos que para mí eran medio imposibles de hacerse si vos decías tenés que aumentar el colectivo 5 veces te decía no se puede que tenga un nivel de 56 57 58 55% de aprobación es increíble ayer escuchaba una persona que decía bueno Macri también lo tenía más tenía o más pero nosotros Alberto Fernández mucho más pero ninguno hizo un ajuste de esta dimensión Alberto Fernández el peronismo no se ajuste nunca digamos te desajusta todo lo contrario te congeló el colectivo cuando llegó empezó a ser un desastre lo que digo es que está el carro del ganador de que siempre la persona que triunfa los próximos meses tiene más aprobación por el hecho de haber sido elegido recién elegido que lo que obtuvo en las elecciones todos los presidentes tienen a los 3 meses todos más aprobación de los votos que sacaron por una lógica de apoyo a la persona que acaba de ser 100% pero este vino y rompió todo el primer día cosa que no pasó nunca que para mí con el sesgo de mi experiencia era imposible y yo se lo dije a Mauricio le dije Mauricio me decía che mira no hay mucho margen le digo mira Mauricio estos temas son muy sensibles y le dije me saco el sombrero porque nuevamente el impacto sobre la gente es durísimo pero es muchísimo más duro tener 10.000% de inflación anual eso aniquila eso te lleva 90% de pobreza y la única forma de no llegar a eso es hacer esto no hay son siempre soluciones malas y mi explicación de por qué la gente banca a pesar del impacto que tiene en su bolsillo en su situación económica en su incertidumbre porque mucha gente tiene incertidumbre laboral es por este cambio profundo que está muy arraigado en este hartazgo de lo que veníamos siendo y de lo que estábamos siendo y el hartazgo con la política tradicional tomamos un corte y ya volvemos y ya volvemos bueno está bien ese altruismo de que si el éxito del gobierno de Milley significa la la pérdida de espacio por parte del PRO bienvenido sea al presidente se refirió concretamente a las elecciones de 2025 ahora en el en el discurso que dio en la institución de especialistas en finanzas ejecutivos en finanzas ahí dijo ahora habrá una elección muchísimo mejor que en el 2023 eso es interesante porque vamos a tener otro número en el congreso y todas las reformas que no hayamos podido meter las vamos a poder meter en ese momento y además le vamos a meter 3.000 reformas más que están pendientes 2025 y las listas se tienen que armar en marzo del año próximo estamos a un año de eso estaría dispuesto a que en marzo del año próximo por ejemplo hubiese más legisladores de la libertad avanza y menos del pro no sé cómo lo dije así que vas pero lo que yo digo es para mí no es el momento de especular si eventualmente el éxito el éxito de la libertad avanza significaría que se diluya el pro y eso significa que Argentina definitivamente sale para adelante y en 20 años somos Australia bienvenida sea no digo que el éxito de la libertad avanza necesariamente significa que el pro se diluya porque mi ley es presidente eventualmente reelige en el 2027 y después perfectamente puede venir un presidente del pro o de otra fuerza política y yo creo y voy a trabajar porque creo que el pro tiene mucho para dar en Argentina aún principalmente el pro los dirigentes del pro nuevamente nosotros hoy tenemos dos intendentes del pro en Córdoba Adel Armin y Pablo Cornet o Comet nunca me acuerdo Pali le decimos Villayen de Mendiolasa dos dirigentes jóvenes super sanos super íntegros con una convicción enorme con una vocación de servicio enorme que tiene una identificación con el pro tremenda Ramón Lanús que acaba de ganar en San Isidro y así te puedo nombrar diputados nuestros legisladores Belena Vico una emprendedora de Río Cuarto Córdoba que acaba de asumir en la Cámara de Diputados el pro lo que ha hecho es ha invitado un montón de gente a sumarse a la política de una forma muy generosa y dando muchas posibilidades y eso y a su vez con ideas para mí muy modernas muy transformadores y con una fuerte vocación a la gestión de lo público digamos el Metrobús para simplificarlo pero no quiero ser autorreferencial pero es a veces medio como cierto emblema y me parece que desde ese lugar tenemos mucho para aportar para mí el problema que tuvimos nosotros 2019-2023 que empezamos a enroscarnos en temas ideológicos en temas de interna en temas de protagonismos personales y dejamos de ser ese movimiento esa corriente moderna que tenía una profunda vocación transformadora y que estaba muy cerca de la gente de hecho nos alejamos enormemente de la gente y la gente nos castigó la selección del 2025 yo voy a trabajar dentro del PRO para que tengamos los mejores candidatos posibles parte de mi trabajo actualmente es identificar gente liderazgos transformadores acompañarla apoyarla que se involucren en política o esas personas que por ahí no tienen un lugar encontrarle serles el lugar después cómo son las estructuras partidarias electorales se definirá en mayo el año que viene de acá a mayo el año que viene yo creo que es lo mismo que pensar cuando el hombre llegue a Marte por ejemplo en lugares como la provincia de Buenos Aires concretamente donde si la libertad avanza y el PRO hubieran ido juntos ganaban las elecciones y las perdieron no es aritmética la política no es aritmética pero en la aritmética parecería bueno te lo pongo otra vez en el año 2013 el PRO hizo una alianza con Sergio Massa para ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires que luego después no tuvo un correlato a nivel nacional en ese caso por ejemplo te parece que sí que podría haber una fusión en algún distrito en particular pero es un buen ejemplo el de Massa en el 2013 había una prioridad absoluta que era frenar el vamos por todos de Cristina Fernández de Kirchner y todos lo que éramos la oposición y Sergio Massa se convirtió en opositor en ese momento eso nos unía y ese era un valor que estaba por sobre cualquier otra diferencia y esa elección le puso un freno a Cristina Fernández de Kirchner y si lo analizas ahí empiezan a cambiar las expectativas argentinas de hecho esa elección paradójicamente termina ayudando a la crisis que no se acelere tanto por la expectativa de recambio que era Massa Scioli o Macri tres personas que los mercados los veían y el mundo de los negocios como mejores que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pero eso que después no continuó fue una muy buena decisión que se tomó en su momento en el 2025 donde la prioridad a mi entender va a ser que haya una renovación en el Congreso que en diputados es la mitad por lo tanto el impacto es enorme en las mayorías etcétera para profundizar esta transformación que encaró este gobierno si eso es mejor hacerlo juntos los que pensamos todo esto o separados yo creo que va a ser una discusión más de estrategia electoral lo importante es que va a ser Jorge que los que vayan al Congreso tengan la convicción que los que elijamos vayan con una profunda convicción de que esta es la transformación que se necesita Argentina no que vaya uno que después te saca la ley de alquileres que destruya a la gente y destruya el mercado que es de nuestro espacio entonces yo creo que ahora más que por qué partido vas y los chos voy a estar siempre dentro del PRO es tengamos la capacidad de elegir la gente que va a tener que tiene la convicción para hacer para votar las cosas sea del PRO o de la libertad o de cualquier espacio político que esté dentro de este proceso de un partido pueden ser partidos provinciales tengamos en cuenta que son elecciones no hay una elección nacional en cada se elige diputados y senadores en cada una de las provincias por lo tanto también juegan los partidos provinciales pero es cierto que esas elecciones de medio término marcan son un termómetro de hecho vos marcala de 2013 donde pierde el oficialismo podríamos decir lo mismo de esta de 2021 donde pierde el oficialismo y anticipó un cambio si en la del 17 ganamos dejame volver aquí al presente Patricia Bullrich dijo que en una entrevista televisiva que un rediseño político del gobierno es necesario que involucraría mayor participación del PRO o sea crees que en este periodo hasta llegar al 2025 tendría que haber una mayor participación de personas del PRO en el gabinete en puestos importantes digo por ejemplo la salida de Guillermo Ferrado en el Ministerio de Infraestructura en el cual ustedes tienen más experiencia mira yo creo que un gobierno tiene tiene la posibilidad de tener la mejor gente posible y yo lo viví yo armé armamos un ministerio el Ministerio de Transporte eran 60.000 personas como te dije 8 empresas públicas 3 secretarias de Estado 7 descentralizadas tipo Vialidad la Agencia Nacional de Seguridad Vial y pudimos la mayoría de la gente que yo sumé no la conocía o la conocía muy vagamente Luis Malvido que lo sumé en la tercera etapa Aerolíneas un tipo que venía de manejar un ejecutivo global de Telefónica que venía a manejar creo que Telefónica de algún país europeo ahora no me acuerdo cuál poder sumar esa gente un equipo de gobierno es un lujo yo no lo conocía Luis me lo presentó Mario Quintana creo no me acuerdo quién y trabajamos espectacularmente durante un año y pico Mario del Acua un ejecutivo de Techín de primer nivel que fue primer intercargo después Aerolíneas y después fue a Enarsa vos tenés esa posibilidad de sumar esa gente por lo tanto sean del PRO o donde sean cuanto mejor gente suma el gobierno mejor va a ser la gestión es así si vos tenés mejores periodistas hay mejores notas coincidís con Hernán pero lo que sí tiene el PRO es que tiene mucha gente no es lo mismo haber escrito cuántas notas escribiste en tu vida 500.000 no es lo mismo haber escrito 500.000 que 2 no es lo mismo el que escribió 2 por ahí cuando llega a las 50.000 escribe mejor que el de 500.000 pero vale mucho si vos hablas aquel famoso libro de management de las 10.000 horas 100% que son aproximadamente 10 años tiene valor enorme yo me hice la cuenta yo creo que tengo ya 10.000 horas 10.000 horas en política tengo 10.000 horas en vender autos también y quiero ver si llego a 10.000 de algunos de mis hobbies que están muy relacionados con los deportes pero es así este es el libro de ahora me va a salir es un clásico del management es una maravilla pero lo que tiene mucha gente del PRO que han sumado este gobierno mucha gente del PRO es que esa experiencia de gente sana íntegra profesional con 4 años u 8 años porque algunos también están en la ciudad tiene valor enorme no sé si es correcto esas versiones que circulan ¿hay gente tuya en el gobierno o como me cuentan no? a pesar de que vos fuiste el ministro más exitoso algo pasa en el gobierno que funcionarios tuyos no están en el gobierno la palabra tuya que es muy de la política que trabajaron con vos que fueron importantes en tu gestión sí, sí, sí está Sibor y Sib en la AFI está Juan Manuel Gallo que es el secretario legal de POSE el equipo de comunicación de POSE hay gente que estaba en mi equipo de comunicación hay gente en distintos lugares y la verdad que me alegra enormemente porque toda esa gente es súper capaz súper íntegra y a su vez el otro día lo hablaba con uno de ellos la experiencia nosotros tenemos que armar un ministerio porque el ministerio de transporte no existía transformamos de todo por lo tanto esa experiencia yo creo que para ellos les vale muchísimo y siempre yo estoy cerca para cualquier consulta lo que fuese el mejor ejemplo sería el de Federico Sturzenegger o sea es una especie de ministro sin cartera o sea no necesariamente tienen que tener un puesto importante oficial para poder aportar 100% yo lo digo siempre yo arranqué en la ciudad agosto del 2009 subsecretario de transporte termina en la ciudad diciembre del 2015 subsecretario de transporte todo el tiempo me decían tenés que crecer tenés que ser secretario tenés que ser ministro todo lo que hicimos en la ciudad lo hice en ese lugar que era de tercer nivel nunca estuve en el gabinete de la ciudad de Buenos Aires por ejemplo esa obsesión por los cargos por la tarjeta es parte de los males que tiene la política no exclusivamente la política pero en la política creo que se exterioriza de mucha forma porque la gente de la política muchas veces tiene más visibilidad que la gente del mundo privado hace un año prácticamente fines de 2022 estuviste en un programa que se llama Animales Sueltos y dijiste estoy comprometido para que juntos por el cambio vuelva a ser gobierno hoy como decíamos hace un ratito fue bien prácticamente prácticamente es juntos pero en cambio mucha gente piensa que va a existir ¿cómo debería coordinarse por ejemplo los 10 gobernadores los diputados los senadores dado que la mesa de juntos por el cambio por lo menos ya no existe más? Sí yo en ese momento creía que la mejor opción fuese Horacio o Patricia para la Argentina era juntos por el cambio en un rapto de sincericido total hoy viendo el desastre con el que llegamos los prejuicios que hay en cierta parte de la sociedad de la dirigencia sobre nosotros creo nunca lo sabremos que fue mejor que gané mi ley me cuesta creer que nosotros hubiésemos podido hacer un cambio tan disruptivo nosotros te digo si yo hubiese sido presidente lo saco Horacio a Patricia a Mauricio te digo eventualmente Guillo Dietrich era o jugaba para ser presidente en el 2023 y que confío mucho en mis capacidades en mi experiencia en todo lo que aprendí pero aún así aún así digo una persona sin lazos con nada sin compromisos con nada con una profunda convicción que no tiene hijos que está dispuesto en el extremo estoy exagerando quizás a inmolarse en el proceso te uso la palabra ostracismo literalmente que está dispuesto el ostracismo para lo que había que hacer con el desafío emocional que significa eso porque yo tengo grabado en mi corazón kiosco en la matanza la persona desesperada por la crisis en el 2018 y te aniquila eso te destruye digamos te llegas al auto y y en algunos casos te pones a llorar por la impotencia también porque una cosa es cuando sos el actor cuando tenés herramientas pero en uno de los podcast de Marcos Peña una persona de entrevista dice sos una persona de las que más poder tiene pero quizás las que menos poder tiene porque lo que te piden es tan grande y tantas cosas que no las podés resolver si relativamente exactamente cuando está cuando si tenés esa imagen de tanto poder entonces esa situación que tiene mi ley nosotros llegamos a una alianza esa alianza quieras o no te condiciona cada vez que yo cada vez que aumentaba el colectivo me sentaba con el presidente del radicalismo Corral primero Cornejo después explicarle por qué había que no había otra alternativa me sentaba con Lilita Carrió mi ley todo eso no lo tiene el tipo aumenta aumenta si te gusta bien sino también porque no no tiene esos esos compromisos o o esos la palabra no es compromisos si no tiene esa historia entonces desde ese lugar crees que fue mejor que gane yo lo que te dije trabajé para eso ¿para qué trabajo ahora? para un minutito ¿pero para qué trabajo ahora? yo trabajo siempre trabajé para eso pero ahora antes de trabajar para que el PRO sea juntos por el cambio sea gobierno ahora no hay gobierno ya está y 2027 es años luz para que este gobierno lo vaya bien y todo lo que pueda ayudar en los tweets que saco en a veces cuando algún funcionario me llame y me pregunta algo en hablar con empresarios en juntar puntas en esta propia entrevista en dar esta entrevista y transmitir mis opiniones lo voy a hacer vos decís hoy pienso que terminaba siendo mejor que ganase la libertad avanza y hace un año poco más de un año no ¿crees que hace poco más de un año Macri tenía la misma opinión que vos tenés ahora que él la vio antes que vos? no no 100% Mauricio estuvo 100% comprometido con que gane juntos por el cambio una vez que ganó Patricia la interna para que gane Patricia y después se cumple un año de esa situación que para mí nunca lo dije creo que en público fue muy dolorosa que fue la ruptura de Horacio con Mauricio cuando Horacio viste que hace la separación de las elecciones fue semana santa domingo de la semana santa del año pasado yo siempre tuve una gran relación con ambos y mucho agradecimiento tuve y tengo yo trabajé casi 7 años junto a Horacio en la ciudad y bueno obviamente con Mauricio también pero por la relación funcional estaba más cerca de Horacio también exactamente y Horacio me apoyó y me bancó mucho en estas peleas en Metrobús 9 de Julio gran parte del gabinete del gobierno no lo quería hacer Horacio bancó Mauricio también Esteban Bullrich que siempre le mando un saludo también fue de los pocos que bancó el Metrobús la 9 de Julio porque en otras notas te cuento la historia pero Mauricio ahí se produce un quiebre doloroso y yo salgo de la interna porque no quería estar en el medio de dos padres separados y salgo también de la interna Patrizio Horacio pero Mauricio todo eso lo que tiene Mauricio es Mauricio tiene una convicción de las cosas que hacer en Argentina y cuando Milley decía estas cosas decía estoy de acuerdo con esto creo que Patricia frente a la primera vuelta es la persona que tiene más capacidad para implementarla y para llevarla adelante la conversación entre Mauricio y Milley se da a partir de la el resultado de la primera vuelta que van Milley y Massa Macri decía hace dos años poco después del triunfo de Milley el triunfo el 15% que sacó Milley en la ciudad de Buenos Aires que él era la persona que podía ser el puente entre Milley y el PRO o sea él tenía una mirada respecto de que él representaba como significante quien podía hacer ese puente porque en algunos estaba esa mirada de que eventualmente Milley va a ser un aliado secundario dentro del PRO y de hecho Patricia yo no estuve en esas conversaciones así que no conozco los detalles pero entiendo que Patricia porque de hecho hubo una reunión en esa que se explícitó que Milley no formaba parte que me parecía ese comunicado me pareció ese comunicado refleja por qué nosotros perdimos en el 2023 fue un desastre por todo punto de vista pero sí te digo que también no sé si no he dado notas prácticamente así que muchas de las cosas recientes no las dije pero la convicción de Mauricio a partir no antes antes 100% lo firmo y esa información que Mauricio quería que gane Patricia y el día que perdió Patricia contra Milley y Massa era uno de los tipos más afectados por esto sin ninguna duda estuve con él esa noche pero pasado ese golpe que perdimos que fongo el paso primero una persona en la libertad avanza y después Mauricio un día de diferencia la semana siguiente me llaman para pedirme que me haga cargo de la fiscalización y Mauricio me dice es muy importante que Milley gane en Argentina y vos sos la persona que conoce bien de esto que de hecho tomé esta responsabilidad no quise hacerla pública ni hacerme visible porque creía que no era conveniente no quería yo figurar sino que quería aportar pero mi equipo fue el que llevó la operación de la fiscalización pero ahí lo que ves es ese compromiso que tenía Mauricio sin nunca pedir nada a cambio para que se produzca esta transformación que está liderando Milley a partir de que ganó la elección contra Massa que Milley le gane a Massa no cabe ninguna duda mi pregunta era anterior vos mismo planteabas que se llegó a analizar la posibilidad de que hubiera una interna que la libertad avanza y el PRO participara en una interna o sea concretamente que fuera precandidato en la misma interna con Horacio Rodríguez Larreta y con Patricia Bullrich Milley mi pregunta es Patricia Bullrich es más parecida a Milley y ahí estaba la preferencia de Mauricio Macri lo pudiera sintetizar así yo creo sí que a medida que la crisis yo soy una persona que creo muchísimo en consenso de hecho muchas de las transformaciones que hicimos en el Ministerio de Transporte la hicimos consensuando por ejemplo con el sindicalismo con algunos no los aéreos no lo pudimos hacer pero con Maturano con Sassi en los ferrocarriles lo hicimos con Roberto Fernández en Transporte lo hicimos pero a medida que fue la crisis evolucionando que para mí exponencialmente evolucionó y hubiese si hubiese ganado masa evolucionado exponencialmente al infinito empezó a verse de que esto tenía que ser mucho más drástico y que no había margen y ahí creo yo que Mauricio fue viendo que Patricia él sentía que Patricia estaba más comprometida con ese cambio pero soy subjetivo pero para mí los primeros dos años Mauricio actuó en un campo equilibrado el problema que hubo es que muchos no creyeron que Mauricio no se iba a presentar yo con alguien que no lo voy a nombrar porque porque no tiene no tiene sentido pero muy del corazón del espacio que siempre tiene razón tres días antes yo no sabía cuando un sábado Mauricio dijo no se iba a presentar no sabía que le iba a decir a mí no me anticipó nada almorzamos y me dijo Mauricio se presenta le dije Mauricio seguro no se presenta esto lo tenía de las charlas de la pandemia que tenía con él entonces las decisiones que tomaron algunos tuvieron erradas en función de suponer que muchas cosas se hacía Mauricio lo hacía para presentarse si eso se hubiese leído distinto yo creo que el proceso quizás hubiese sido distinto algunos te referís Horacio Rodríguez a la reta si hablamos de los gobernadores muchos de esos gobernadores que integran que fueron electos por juntos por el cambio en realidad o son de partidos vecinales o son del peronismo no son del pro ¿cómo los van a retener? ¿cómo logras retener esos gobernadores que inicialmente participaron del sello juntos por el cambio pero no son originarios del pro? pero que el caso de Rolo Figueroa en Neuquén decís por ejemplo si no fue juntos por el cambio por el radicalismo fue para afuera San Luis te pongo otro ejemplo bueno San Luis sí es un buen ejemplo San Luis nuevamente yo creo que no es una cuestión partidaria es una cuestión de identidad de ideas y no de identidad decís vos sí de ideas de ideas barra identidad perdón identidad con las ideas o compromiso con las ideas no es identidad no identidad partidaria y me parece que ahí el partido se va a jugar en el mundo de las ideas y lo vas viendo que ese partido va por ahí por lo que nuevamente yo creo que en el caso de Poggi es un tipo que está súper comprometido con estas ideas de transformación del país en el margen puede ser que haya diferencias pero de mis conversaciones que he tenido de su mirada de San Luis de la forma en que arma equipos el caso de Esdero lo mismo Esdero es un tipo súper moderno es un gran gestor y administrador arma de un equipo Esdero es el gobernador de Chaco arma de un equipo espectacular yo miro mucho quién ponen en turismo para mí las provincias todas las provincias argentinas tienen una oportunidad de turismo excepcional y Chaco ni que hablar Chaco en términos relativos porque Río Negro Bariloche Neuquén Villa Langostura son provincias que están mucho más desarrolladas Salta Jujuy y de mis recorridas por el interior del país no recuerdo el nombre pero cuando me cuentan era la presidenta de la cámara de turismo yo estuve reunido que estuve con esa persona una señora y dije esta es una luz esta mina es una luz esta mina tiene que ser candidata nuestra de hecho creo que después le escribí y le dije eso bueno entonces yo creo que la mayoría de ellos y eventualmente también algunos que son del peronismo esperemos que todos independientemente de donde venimos y nuestra identidad partidaria confluyamos en este cambio profundo Guillermo si te lo voy a dejar planteado vamos a hacer un corte y te voy a dejar una conjetura a ver si te resulta plausible y me la responde después del corte comercial vos cuando decís bueno y si mi ley tiene éxito y es reelecto otros cuatro años más y son ocho después puede venir otro presidente del PRO o radical o radical o de juntos por el cambio lo que te queda es que en realidad de la misma manera de que el PRO puede fusionarse o achicarse si el resultado de la libertad avanza termina siendo muy bueno de la misma manera podés suponer que la libertad avanza también puede extinguirse o achicarse o reducirse una vez que no esté Javier Milei como primos interpares porque yo creo cada vez más Jorge que los partidos no son pero me lo respondés me lo respondés acá después del corte tenemos un corte y ya volvemos de la libertad Bueno, volvemos del corte y continuamos con el reportaje de Guillermo Dietrich. Se habría quedado planteado la hipótesis de que de la misma manera que él consideraba que una dilución del PRO en la libertad avanza si tuviera mucho éxito Javier Milei no le preocuparía si apuesta de lo mismo, de que una dilución de la libertad avanza puede producirse el día que no esté Javier Milei. Sí, vuelvo al punto que yo cada vez más creo que no es una cuestión de partidos. Es de personas, además de ideas. Es de liderazgos, es de representación, es de conectar con la gente. Por eso, yo formo parte del PRO y el partido es como lo que de cierta forma está aglutina, pero no es... Me parece importante, vos tenés tu planteo de que en realidad son liderazgos que producen una química. Por ejemplo, usted podría decir lo mismo del PRO, que sin Macri el PRO no es nada. No sé porque... ¿O es poco? No sé porque en este espacio han salido, se han generado un montón de... Y la libertad avanza sin Javier Milei no existiría. Sí, está Villarruel y algunos de los ministros Tapose, digamos... Digamos, Seper sacó 5% de la provincia de Buenos Aires. Hay que ver cómo evoluciona eso. Digamos, no, no... O sea, con las mismas ideas, otro candidato... Pero sí, lo que te digo es, como estoy tan convencido que esto es no de las estructuras sino de la gente, yo lo que más me enfoco desde que me fui al gobierno es tratar de identificar, de ayudar, de acompañar, de iluminar líderes transformadores. Creo que esto pasa no por quién es el presidente del partido provincial de Córdoba, sino quiénes son las personas que van a tener capacidad de generar las transformaciones necesarias para nuestro país. Y no exclusivamente en la política. Mi rol principalmente está en la política, pero también parte de mi rol que hago en G25 es de conectar el mundo de la política con el mundo privado. De conectar el mundo privado entre sí que está desconectado. La otra vez me llamaba una persona por una cuestión de un sector súper importante, una persona súper relevante. Le digo, ¿hablaste con tal persona? No. Tienen que hablar ustedes. Aparte de construir esta Argentina, que sabemos que tenemos que reconstruir un montón de cosas, pero que tenemos, me lo decías antes de que arranquemos la nota, un montón de oportunidades. El tema del agro, el tema de la minería. Yo me enfoqué mucho en estudiar el tema de la minería estos últimos dos años. Bueno, la electromovilidad en tu caso con transporte es fundamental. 100 por 100, pero esa es la causa de por qué esto es un boom. Pero independientemente de esa causa, la riqueza que nosotros tenemos, el valor agregado que genera la posibilidad de transformar el litio, el cobre. Sí, no, es la salmuera que está en el salar, en el litio con 99% de pureza, que es lo que después se exporta para que se construyan las baterías. Jorge, acomodándose un poquito las cosas y con la ley esta de grandes inversiones, que en principio saldría, los gobernadores son los primeros que tienen que impulsar, en el norte argentino, Salta, Catamarca, Jujuy, por lo menos, San Juan, hay 30 mil millones de dólares de inversiones ahí. No de gente que va a venir, no, tataca, taca, que ya han hecho exploración, que ya tienen tan decididos para arrancar que ponen 4 mil millones de dólares y contratan 3 mil personas el primer día. Y al lado está otra de cobre, y al lado está otra de litio, las del litio ya avanzaron un poquitito más, 30 mil millones de dólares en esas provincias, digamos, es Disney. Y después tenés la energía más al sur y... Los renovables. Y todo el mundo, los renovables, los renovables, todo este proyecto que tiene Agustín Pichot, ese proyecto es de 8 mil millones de dólares, pero no es el único. Y después tenés toda la industria del conocimiento, Mercado Libre, Globant, que son las conocidas, ni que hablar un montón de otras, tenían el 80, 70% de su gente trabajando en Argentina, hoy tienen el 10, 20% de su gente trabajando en Argentina, por todos los problemas, por pagarle por el dólar blue, no blue, por los problemas laborales, por los temas sindicales, etc. Mercado Libre hace delivery en aviones en Brasil. Acá, si cambiamos y desaparece los viró de este mundo obstaculizando, no viró, sino su forma de hacer, y cambia y dice, che, generemos empleo, Mercado Libre, te pone uno, dos, tres, cuatro aviones para hacer delivery. El turismo. Ahora, con la antena esta nueva, Satlink, es la de Elon Musk, ¿sabés la oportunidad que da para alguien que quiere poner un hostel, una hostería, un hotel en el medio de la montanja? Que era imposible, entre otras cosas, porque hoy, si no tenés conectividad, no te viene nadie. La gente viene y pregunta la conectividad que tenés. O todos esos lugares que la conectividad era un desastre. Esto, con 500 dólares y creo que 50 dólares por mes, te abre una enorme cantidad de oportunidades. Obviamente para los chicos y la educación en los lugares inhóspitos. ¿Y la contracara de esto qué es? La riqueza que destruye, que ha destruido el cristianismo y el populismo. ¿Por qué estaba prohibido Satlink? ¿Por qué podía estar en Chile con Boric presidente, o en México con AMLO presidente, y no en Argentina? ¿Por qué bancaban a un tipo como Viro que destruye valor? ¿Por qué no hacían las cosas para que Taka Taka venga y invierta los 4.000, 5.000 millones de dólares? Los por qué de todo eso, que son todas oportunidades para adelante. Entonces, pero, ¿para qué esas oportunidades sean para adelante? Atrás de eso, ¿qué hay? Personas. Intendentes, gobernadores, funcionarios, empresarios. Ahí vamos. Y de nuevo, vos venís de la actividad privada y sabés lo importante que es la organización. Y además sabés que una organización no se crea de la noche a la mañana. Lleva décadas crear una organización. Vos mismo estás contando una experiencia que lleva 16 años, desde la primera subsecretaría de transporte en el primer gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Más de 16, 20, porque tenés 8 de Mauricio en la ciudad, 8 luego de Mauricio primero y Alberto Fernández después. Entonces, vuelvo al punto. Crear una organización es algo que lleva mucho tiempo, pero eso están los partidos políticos. Los partidos políticos generalmente son necesarios, porque si viene una persona sin organización, el propio Mauricio Macri dijo, mi ley es él, su hermana y Twitter. Diciendo tipo... Si vos no tenés diputados, senadores, intendentes, gobernadores, si no tenés toda esa red, aunque comuniques, aunque seas una persona que tiene una enorme empatía, tenés un problema de gobernabilidad, que es el que está demostrando mi ley. Ahora no logró sacar, lleva tres meses no logró sacar ninguna ley. Yo no sé si tiene un problema de gobernabilidad. No lo sé, lo sabremos. Bueno, Macri a los tres meses había logrado sacar ley. Sí, pero lo hablaba el otro día con Gustavo Lopetegui. Nosotros hicimos, por ley, el cambio de la fórmula previsional. Vino Alberto Fernández y la voló en 30 segundos. Entonces, ¿es mejor que sea por ley a que por DNU? Sí. ¿Te asegura esto la continuidad? No. ¿Qué te va a asegurar la continuidad? Que Argentina entre en la senda de crecimiento y no vuelva un Alberto Fernández. Pero para que entre, para que sea continuo, necesitas una ley también. Vos decís que la ley no es suficiente, pero es condición necesaria. O sea, vos tenés que tener una ley que por DNU se te va a caer. Exactamente. ¿Sí o no? Bueno, hay una cantidad de cosas que por DNU se te va a caer. Sí, ahora sí. ¿Pero por qué también ahora sí? Ahora sí. Porque hoy está compitiendo. Primero, el rezago de la Argentina que queremos que dejar de ser con la Argentina que queremos ser muchos de nosotros. Hoy está esa fricción. Pues sí, que hay una lucha de paradigmas. En esa lucha de paradigmas, no tengo duda que la mayoría de la gente, tanto el que vive en un lugar carenciado en La Matanza, como el chico que va a una escuela de Antofagasta en el norte argentino, como el joven que estudia para ser ingeniero agrónomo en La Pampa, quiere en esta Argentina que produce de menos Estado, de menos privilegios, de inserción en el mundo, de oportunidades, etcétera, etcétera. Y esto es lo que estamos discutiendo en este momento. Yo no te interrumpo. Perdón. Esta Argentina, la del rezago, está cuidando sus privilegios. Y la realidad es que esos privilegios son muy fuertes y hay mucha gente que le ha ido muy bien con esos privilegios. No los va a soltar fácil. Pero la sociedad para mí está acá. Y yo creo que este proceso lo termina ganando la mayoría de la gente a través de los representantes que creemos en esto, en el rol que estemos. Yo no te interrumpí cuando vos hablaste de 10.000% de inflación, pero no había ninguna explicación de que hubiera 10.000% de inflación. O sea, vos lo que tenías era 300% de inflación proyectando el último mes, pero no tenías 10.000% de inflación. ¿No temés que, por ejemplo, la caída de nivel de actividad, la demanda eléctrica solamente cayó 9 puntos el mes de marzo sobre febrero, las ventas cayeron 28% interanual en febrero, la construcción cayó el 11, la industria metalúrgica el 14. ¿No tenés temor de que a lo mejor una dosis excesiva de ideas que pueden ser correctas terminen haciendo que fracasen ideas correctas? Se habla mucho de esto. Para mí Argentina es un adicto de gasto público. Estamos enfermos de gasto público. Lo viví cuatro años yendo al Congreso. La mayoría de los políticos argentinos, lo saqué también en un tuit, no entienden el concepto de recursos escasos. Yo soy economista, no soy economista profesional, pero lo que vos aprendés como economista, lo que vos aprendés como empresario, es recursos escasos. No podés hacer acá una torre de 25 pisos más allá que esté la... La verdad es que podés hacer lo que quieras, pero lo que no podés hacer es olvidar las consecuencias. Y el recurso escaso nos limita en todos los ámbitos de la vida, menos en la política. Como se hizo política en Argentina, donde... Después pierden las elecciones. ¿Cómo? Después pierden las elecciones. No, 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 porque muchos de esos políticos después ganan elecciones porque hipotecan el futuro. Bueno, en un futuro pierden las elecciones. En algún momento sí, pero el quicharismo duró así 12 años y después volvió prometiendo cosas que eran incumplibles. ¿Pero no crees que duró 12 años y que después pudo volver porque los demás hicieron algo mal? No, seguramente alguna cosa mal hicimos, pero la realidad es que cuando vos tenés que resolver estos problemas estructurales, que básicamente los recursos son escasos, esto inevitablemente es doloroso. Por lo tanto, viene otro, a los cuatro años te dice, che, yo te prometo que te voy a llenar de heladera, como fue Alberto Fernández, y yo te prometo que con la plata de las LELIC le voy a pagar a los jubilados y esto que el otro. Y en ese momento la gente, por un poco, le creyó, porque fue 48, 41. Ahora no les cree más. Y ahora, como ya los engañaron más de una vez, o como ya fuimos engañados más de una vez, ahora dice, yo esta la voy a bancar. ¿Por qué? Porque es la apuesta que hago para poder salir definitivamente. Si vamos a salir definitivamente o no, no lo sé. Yo creo que hay más probabilidades de que sí a que no. Pero no hay chance, Jorge, de salir definitivamente sin esos indicadores. Y como el Estado argentino es adicto al gasto público, si vos me decís, ¿qué preferís? ¿Que se pasen de reducción de gasto a que se queden cortos? Prefiero que se pasen. Y si se pasan, no nos sorprendamos que en algunos meses empecemos a tener bajas de impuestos. Y si empezamos a tener bajas de impuestos, no nos sorprendamos que tengamos una dinámica muy positiva. Baja de impuestos, me imagino, retenciones. Baja de impuestos, me imagino, IVA del 21 al 19. En Argentina siempre el IVA fue aumentando. Era el 11, el 13, después fue al 17, después al 19, después al 21. Tenemos que cambiar esta dinámica, pero esta dinámica solo la podemos cambiar con una reestructuración brutal, por no decir ajuste brutal, de ese Estado que es adicto al gasto. ¿Vos crees que fue un error lo que se hizo en 2016, por ejemplo? No, porque la sociedad no estaba en una condición distinta para el proceso de cambio que había que hacer, principalmente porque la crisis era sintomática. Entonces yo decirte a vos, mirá, tenés que ir urgente mañana al médico porque estás muy mal y vos te ves y te ves que estás flaco, que estás bien, que dormís bien, decís, che, sí, de golpe, estás respirando mal, subiste la escalera esta a dos pisos y no tenés aire, a la noche no podés dormir y tenés un montón de síntomas, es más probable que vayas al médico. En el 2023 la sociedad sentía que teníamos que ir al médico, en el 2015 no. Por eso creo que lo que hicimos en el 2015 fue muy valiente porque encaramos un cambio profundo con ese gradualismo que yo creo que era el que había que hacer y sigo creyendo que fue el correcto, que permitió mejorar un montón de cosas, que permitió que la sociedad vea cosas distintas, desde una low cost hasta una forma distinta de gobernar, hasta esa autopista que le habían prometido y no se había hecho. Y que permitió que por primera vez un gobierno no peronista termine y el peronismo se queda con esta, deja de tener esta marca de que eran los niños que podían gobernar. Y a eso se le sumó que lo que hay que hacer en Argentina es inevitable, por lo tanto lo que quiso es Alberto Fernández, que tiró por la borda todo lo que hicimos, hizo una destrucción económica de nuestro país, con ese populismo fiscal, terminó de demostrarnos como sociedad que acá hay que hacer algo profundo, en serio y rápido. A ver, síntesis y corolario porque estamos terminando el reportaje. Entonces lo que vos decís es que el gobierno de Mauricio Macri sí fue el prólogo de este, que el gradualismo que se hizo en el 2015, 2016, era necesario para demostrar que se podía terminar y que fue la semilla que permitió que cuatro años después viniera el gobierno de la libertad de avanza. Y digo, 100%, gracias por sintetizarlo también, mi poder síntesis es un poquito flojo me parece, pero no solo era la única forma de terminar, sino que pegó en el palo y salió. Podría haber pegado del palo y entrase. Si en el 2019 algunos factores, o en el 2018 algunos factores hubiesen ayudado, yo creo que pegué en el palo y entraba. La política, viste también, más estuvo a tres puntos y medio de ser presidente, ¿no? 100%, es así. Podría haber no entrado ahora, ¿no? 100%, decía sí, pero la realidad... Pero vos ves la continuidad, que este gobierno es posible porque existió el de Mauricio Macri como síntesis. Y yo creo que ahí Mauricio va a tener... Este es el segundo tiempo simbólico. No, no, porque... Y yo creo que es sano que no sea, también, por eso... ¿Cómo? Yo creo que es sano que no sea el segundo tiempo de Mauricio. No, me refiero en sentido simbólico. Ya no sé que lo dices en sentido simbólico, pero me parece que representa mejor que fue el prólogo de esto a ese figurativo. Es un triunfo simbólico de Mauricio Macri. Siempre es. Muy bien. Pasaron cuatro años del reportaje que hicimos. La próxima vez vamos a esperar que pase menos. Muchas gracias, Guillermo. Siempre un placer, ¿no? Porque en general no hay tiempo para hablar de estas cosas y profundizarlas. Yo por ahí tengo el defecto que me exceda un poquitito en las respuestas, pero compartir estas cosas... No, fuiste muy claro y contundente. Y siempre está bueno y está bueno poder compartirlo con la gente. Muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Gracias. 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 Gracias.